A ver, voy a entrar a mi video de resumen del caballero estudiaco, a ver que me comentaron Como sabrán, yo hice resumen de todo San Seiya, pero omití la saga de Asgard porque es relleno puro Pero se ve que a ustedes les encanta relleno, por lo cual acá les traigo el resumen Resulta que en las tierras de Asgard conocemos a una chica llamada Hilda La cual escucha una voz que proviene del océano, esa voz le dice que tiene que derrocar a Atenea Pero como Hilda es buena, le mete un anillo para controlarla Entonces Hilda, quien es la representación de Odín en la tierra, llama a sus caballeros Los cuales visten las legendarias armaduras y declaran la guerra a Atenea Sid de Mizar va con Atenea y le avisa que derrotó al caballero de Tauro y que les declara la guerra Así, venciendo a todos estos caballeros que son unos extras Pero justo cuando lo iba a atacar aparecen los pibes Seiya lo intenta atacar, pero este tipo le parte todo a su madre Entonces le comenta que hay más caballeros como él y empieza a huir de la cadena de Andrómeda Jun es salvado por su hermano Seiya lo logra atacar, ahí aparece Shiryu también Entonces el caballero opta por huir Por lo cual todos se reúnen y optan por ir a madrearlos de visitante Y vos te preguntarás, ¿por qué tienen las armaduras si en la saga de las 12 casas la destruyeron? Resulta que los caballeros dorados con un polvito mágico y su sangre las repararon Entonces conocemos a Flair, la hermana de Hilda a la cual Hyoga se la andaba levantando Aparecen unos caballeros pero son rápidamente derrotados Todos los muchachos están reunidos cuando sienten un cosmos impresionante Esta resulta ser Hilda y sus caballeros Ella quiere destruir todo el hielo para inundar el mundo entero Entonces se pone a pelear con Saori La cual decide que los caballeros vayan a derrotarla y sacarle el anillo que la controla Mientras tanto, ella toda la temporada va a estar tratando de mantener el hielo del mundo Los muchachos salen en su misión y se cruzan al primer soldado Thor de Pekda El cual tiene tremendas armas que tira y vuelve Así faja a los muchachos Atenea manda de su cosmos y entonces ella recuerda que es el protagonista de este anime Así logra levantarse Pero de nuevo es paliciado Ahí recuerda las prácticas con Marin y cuando venció a Tauro despertando el séptimo sentido Y ahora sí lo faja a Thor Pero este se vuelve a levantar más poderoso y lo ataca Lo faja tanto Seiya que tiene que aparecer Shiryu a salvarlo El cual llegó más tarde ya que había ido con su maestro Quien le explicó que cada uno de estos caballeros tiene una gema de Odín Y necesitan las 7 gemas para poder conseguir la espada de Odín y destruir el anillo Estas gemas las posee cada caballero como te conté Seiya lo ataca y de nuevo vuelve a perder Entonces Saori dice Vamos papi, apurate, apurate que vos sos el prota Se vuelve a levantar y le da para que tenga Pero entonces conocemos la historia de Thor Er robaba para los pobres y fue acorralado Cuando Hilda le pide perdón por ser tan mala gobernante y le curó su brazo Pero como que este tipo al final se dio cuenta que algo raro estaba pasando con su jefa Lo que no alcanzó a enterarse de lo bastante rápido porque Seiya lo asesina Así consiguen su primer gema Pero entonces llega un punto donde se separan todos Así cada uno puede tener su batalla individual Pero te acordás que Shiryu supuestamente iba a morir con Shura Este al ver el pedazo de hombre que fue Shiryu Decidió darle su armadura y tirarlo a la tierra de nuevo Pero entonces es la hora de pelear de Shiryu Lo atacan unos lobos ya que le toca pelear contra el caballero Fenrir Un tipo que ama a los lobos Y al parecer ya es una cabala de caballero del zodíaco de cortarle los ojos a Shiryu Así que este trata de defenderse sintiendo el aura pero no le sirve de nada Hasta que en un momento Seiya dice Uy lo están bajando Bueno pero la trama sigue así que no voy a ir Cuestión que Fenrir manda a sus lobos a chuparle la sangre y arremete contra Shiryu Entonces Saori la agarra y le dice Sos el caballero preferido de Kasti ponete las pilas y peleá Por lo cual se logra levantar Pero ahí nos cuentan la historia de Fenrir Resulta que Fenrir era de una familia con un buen pasar Habían salido al bosque cuando su madre la atacó un oso Y su padre la quiso defender y ambos murieron Y encima con las personas que habían ido los abandonaron Entonces unos lobos aparecieron y atacando al oso Salvándolo y criándolo Aunque Shiryu seguía cobrando Saori le tira un ayudín Y aunque tenga los ojos cerrados lo logra golpear Así rompe un muro de hielo y con eso lo logra asesinar Consiguiendo la gema pero los lobos lo tiran por un barranco Hyoga se encuentra con Hegel Este caballero también manipula el hielo Aunque además puede manipular el fuego ¿Por qué le tiene bronca a Hyoga? Porque este se quiso levantar a Flair Y bueno al caballero este le gustaba Entonces la pelea va, pelea viene Hagen ataca a los dos juntos Por lo cual Hyoga se levanta a recontar en mil caliente Y le tira la ejecución de Aurora Así venciéndolo Y agarrando su gema Seiya en un momento también se cae Por su parte Jun se cruza con Mime Este tipo para atacar a Jun se toca a tremendos temones Hasta le hace reprenderse si realmente el es bueno Ya que daño muchas personas con su cadena Pero Jun se acuerda de las palabras de su sabio hermano Quiere que te voltees a todas las miras que hay Todas También vemos a Flair La cual cayó en un enyuxo de su hermana La cadena de Andrómeda no sirve para atacarlo Por lo cual Jun se saca su armadura Y utiliza la tormenta de Andrómeda Al parecer había ganado Pero no Y es torturado hasta que aparece Él Así empieza a chocar poderes Pero Iki también es sometido Así que ahí nos cuentan la historia de Mime Resulta que a él le encantaba tocar música Pero su padre no quería que haga eso Y solo lo entrenaba y lo atormentaba Su padre era un reconocido guerrero Así Mime se crió conoce a él Hasta que un día ve un colgante Con una foto de su verdadera familia Ya que este hombre lo había adoptado Por lo cual le cuenta que su padre adoptivo Mató a sus padres biológicos despiadadamente Y a él se lo llevó para lavar sus culpas Así él asesinó a su padre adoptivo Pero Iki le dice No nenito Contame la verdad y lo ataca Resulta que su padre Hasta enfermo Daba su vida por su hijo Lo que verdaderamente pasó Es que dejó a su padre herido en su casa Pero su padre biológico Lo quiso asesinar por la espalda Y al defenderse Este mató a ambos Por eso Él los enterró Y cuidó a su hijo Siempre arriesgando su vida O sea que Mime Se mentía a sí mismo Porque sabía que mató A un hombre que le dio amor Durante toda su vida Por lo cual Empieza a someter a Iki Hasta que este Destruye su armadura Y le demuestra Por qué es el caballero de Fénix Así consiguiendo otra gema más Shiryu se levanta de su caída Y Marin llega al campo de batalla El nuevo soldado se llama Alverich Quien controla la matista Y la encierra Seiya llegó al mismo lugar Y pelea Pero es atacado Y también queda encerrado Hyoga llega al mismo lugar Y empieza a pelear Pero es atrapado E incluso con la ayuda de Saori También es derrotado Hasta que llega El dragón Shiryu El cual resiste bastante Sus ataques Resulta Que Averich Ya sabía todo lo del anillo Pero la verdad Mucho no importa Porque Shiryu Lo termina asesinando Así Consiguen otra gema más Ahora el próximo Es Sith El del principio Que al parecer Era re contra fuerte ¿Te acordás? Aunque Andrómeda Con su tormenta Lo vence Y consigue la gema Entonces ¿Cómo este tipo Derrotó al caballero Tauro? Porque resulta Que tiene un hermano Y ambos lo atacaron a la vez Al lugar También llega Shaina Pero son reventados Entonces Llega Él Iki Pero también Es sometido Hasta que conocemos La historia De estos dos hermanos Cuando nacieron La familia Solo se quedó con uno Y al otro Lo dejó Aunque tiempo después Los hermanos Se reencontraron Ya que cada uno Poseía el mismo cuchillo Además Ambos crecieron Y se hicieron caballeros Pero este último Siempre creció con complejo Pero al final Fenix se recalienta Y lo termina venciendo Así Que este se lleva A su hermano Para enterrarlo Y ya van Seis de las siete gemas Pero entonces Nos presentan Al último caballero Al más poderoso Siegfried De Alpha Según la historia Mató a un dragón Con sus propias manos Este tipo Es tan poderoso Que derrota A todos los caballeros Juntos Pero justo Llega Jiryu El cual Quiere usar La misma habilidad De llevarlo al espacio Pero obviamente No puede Entonces Con lo último De sus energías Lo golpean El corazón Ya que según La leyenda El punto débil De este tipo Estaba en su corazón Aunque no fue Lo suficiente Para vencerlo Pero si para que Seiya lo venza Y lo ataque Como no lo derrota Saori le tira Al cosmos De todos sus amigos Juntos Y ahora si lo ataca Pero ahí Aparece Sorrento De Sirena Quien es Caballero De Poseidón El cual Le dice Que la Atlántida Va a dar un golpe A la tierra Y apoderarse De todo Y fue Y fue El mismísimo Poseidón Quien le puso El anillo A Hilda Así que Ataca Seiya Pero Siegfried No lo va A permitir Por lo cual Va Y con un ataque Se lo lleva Al espacio Para junto Morir Tienen Las 7 gemas Pero Hilda Ataca Seiya Quien Solo con su voluntad Va a reclamar La espada De Odín Mientras tanto Todos sus amigos Ponen el cuerpo Para que pueda llegar Seiya Con la espada Y la armadura De Odín Pelea Rompiendo El anillo Hilda Y todos los pibes Están re felices Donde con el poder De Odín Restaura todo Pero en eso Saori Quien estaba sola Cae en la trampa Y es atrapada Por Poseidón Donde ahí Comienza la saga De Poseidón Recordá Que si te gustó El video Dale like Comenta Suscríbete A la campanita Y recordame Que anime O manga Que eres Karsuma Sin más Nos vemos En el próximo video